El Páramo del Sol y el Cerro San José son dos ecosistemas vitales para el equilibrio del medio ambiente y la conservación del recurso hídrico de Urrao y otras poblaciones vecinas. A estos dos lugares, estudiantes de la Universidad de Antioquia han realizado dos expediciones con el propósito de explorar la riqueza natural del lugar y ampliar sus conocimientos. Estuvimos acá como fortaleciendo la parte de la flora, de las plantas que se tienen en nuestros páramos con el fin de hacer conservación y de pronto fortalecer la parte del turismo educando a los muchachos, guías para que le enseñen de la biodiversidad de nuestros páramos a la gente que llevan a estos lugares. Estamos yendo ahora al Cerro de San José y al Páramo del Sol. Esta subida del Cerro de San José, que es un punto especialmente poco conocido en cuanto a su flora, era muy interesante para conocer si podían presentarse ciertos grupos de plantas. Conocer para proteger es algo que está entre los objetivos al realizar este tipo de actividades en zonas naturales, en especial a estas dos montañas que superan los 3.000 metros de altitud. Esto ayudó en cierta manera a completar las tesis que nosotros estamos trabajando en estos grupos de plantas, que algún día serán publicadas y servirán para hacer trabajos de conservación e investigación futura en estos lugares. El beneficio para nosotros los urraeños es conocer lo que tenemos para conservar. Entonces uno tiene que conocer lo que tiene para poder estudiarlo y para poder defenderlo. Expediciones que buscan dar a conocer la riqueza de la fauna y la flora del territorio, ya que lamentablemente no se tiene la conciencia del tesoro natural que hay en Urrao, y por ende muchos habitantes tienden a destruirlo con sus acciones.